Bien, y ya que estamos hablando de firma digital, les pido a todos que se sienten en sus bancas, y bueno, después de mucho trabajo de todo el área de informática de esta legislatura, hoy está nuevamente en condiciones el voto digital. Así que si no tienen objeciones, ninguno de ustedes, lo ponemos en este momento en práctica para la firma digital. No hay ninguna objeción, solamente tienen que apretar el botón que dice sí o que dice no. Vamos a poner en consideración en general... ¿Se entendió, no? El botón que dice sí es por la afirmativa, el que dice no es por la negativa. Acá no hay voto no positivo. Siéntense bien.